Otra costumbre que había era, por ejemplo, cuando los mozos, ibas y cortejabas una chica en Portugal o uno de afuera, cortejaban aquí a una chica, a un guardia o algo, pero se juntaban los mozos al tercer o cuarto día de verlos juntos, los rodeaban y le hacían cobrar, pagar, que se llamaba un cántaro de vino y eso. Y entonces hubo un guardia civil de Santa Cruz, que era natural de Santa Cruz, que no quiso, se casó con la rica del pueblo de aquí, que no era rica, la que tenía tierra. Y entonces también lo cogieron así, o ponía, y lo ataron los mozos en el puente viejo con una cuerda en los pies y con la cabeza para abajo se la metían en el pozo hasta que le accedió, ¿me entiendes? Que no quería pagar. No quería pagar, hasta que accedió. Era una costumbre, pero eran sanas, ¿entiendes? Era una costumbre sanas. ¿Y lo que pagaba se llamaba la maquila? No, se llamaba, ¿cómo se llamaba eso? A cobrar el vino, a cobrar el vino, a cobrar el vino, a cobrar el vino, a cobrar el vino. Porque se llamaba el vino, a robar un cántaro de vino y unas galletas en casa de mi suegro o en la taberna de este, o donde fuera. Sí, sí. Y el que se negaba, pues eso, la hacía como una broma. A su anico de la Pordonao le cobraron el vino, los portugueses con la Emilia. ¿Nosotros os acordáis de la Emilia, la de Gregorio? Pero que le hablan del de allí, que tuvo que cruzar el río, venía crecido, lo cogieron y quiso escapar y tuvo que cruzar el río. El leno, el zapatero. No, el que cruzó el río fue capador de lo perdonado. Dímelo a mí. Estaba en aquella casa desde aquí, cerca de donde vives tú, en la casa del Tijulio. No es que hay una escalera. Entonces, ahí el Tijulio, o sea, Juan, ahí, ¿quién era? ¿Qué era de Juan? ¿De Juan? ¿Qué Juan? El de Sofía. De tu hermano. Juan de tu hermano. ¿Sogro? No, pero ¿qué era? La Carmen. Ah, la mujer de Capador. Ya sería tía, ya sería tía. Bueno, total que... Carmen era hermana de Julio. Julio, claro. Carmen era hermana de Julio, bueno. Quiero decir que era tía de Sofía. Yo se veía así. Entonces se llamaba Carmi y Capador, que era primo de ella, Capador, que vivía en el pueblo portugués. Capador, se llamaba Capador, por aquí por el pueblo, un dialesto, un apodo. Un apodo. Pero si no era David, se llamaba David. Y resulta que se metió, vino pa' ahí y estaba con ella en casa. Estaba con ella pa' casarse y todo eso. Y los mozos todos... Yo también estaba, yo también estaba. Estábamos acercándole a la casa, unos por un lado y otros por el otro. Y el gribón, en vez de salir por la escalera que daba a tu casa, donde pone aquel coche, no sé si suponéis, ahí el coche encima, por allí había una... Se colgó de allí pa' abajo y se bajó por el río cruzó. Y estuvo cruzando el río y vino por el río abajo todo, hasta ahí, hasta la puerta mía. Veis, salió. Y cuando llegó al pueblo portugués, echó un recogío. ¡Oh! 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 No recuerdo como si fuera hoy! ¡Hace que no hace años que fués! Hubo otra vez... Hubo otra vez... Estaba acostada con la cinta y le vino el marido a Aníbal y llegó a la puerta y llegó cuando tocó la puerta que iba a entrar. Y luego hay otra anécdota muy importante que te la voy a contar. Había un señor aquí que le llamábamos el tío Costilla porque era Chepodo. Ese estuvo emigrante en Cuba y en Buenos Aires. Era analfabeto en Estados Unidos. Y entonces cuando vino, se casó, una hija de ella se casó en el pueblo portugués. Y ahí tenemos un camino que es un camino sagrado. No sagrado porque es religioso, sino porque es un camino que era el que iba a Braganza y a España. Y entonces entra a Portugal y a España, ¿entiendes? Entonces no se puede variar, ni se puede hacer prohibir, ni se puede nada. Está escrito en... Puede bajar portugueses por ahí, puede bajar por aquí. Entonces a ese señor iba a pasar un carro de carbón por allá, por arriba, para Portugal, y lo cogieron los guardias. Y entonces lo hicieron bajar por ese camino y al llegar allí a un meandro que entra para Portugal, los guardias bajaron por un carril a hablar con el sargento aquí para hacerle el acta, y el señor metió el carro... El castellero... Sí, se metió el carro... Por allá. Y lo llevó para la casa de la familia de la hija. Sí. Le metió el carro dentro de la cuadra, soltó las vacas, y se vino, cruzó la esa, como que venía del prao con las vacas. Y los guardias esperándolo, esperándolo, y no llegaba. Salieron allí y cuando lo encuentran con las vacas. Y dice, señor Antonio, ¿dónde está el carro y el carbón? Y dice, ¿a mí qué me hablan? Si yo vengo del prao con las vacas. ¿Entiendes? Pues la tuvieron que envainar. ¿Entiendes lo que te quieres decir? No pudieron hacer nada. Lo tenían enganchado y... Cuando ellos... Cuando los guardias... Cuando los guardias, al llegar aquel castaño allí, aquel castaño que se ve allí, ahí mismo. Un carril todavía baja, pero ya está perdido. Acá. Al llegar ellos dijeron allí, va a ir a dar la vuelta por aquí y bajamos por aquí. Le dice, señor Antonio, nosotros bajamos por aquí. Sí, sí, vayan por ahí, vayan por ahí. Era lo que quería él. No era fácil, eh. Era... Cuando se rasgaba la ropa, ¿qué pasaba? Cuando alguien rasgaba la ropa, ¿qué pasaba? Cuando alguien rasgaba la ropa, ¿qué pasaba? Le poníamos un remendo. Un remendo. Ah, la ropa. Sí. Un remendo. Un remendo. Nada que no he hecho yo ninguno. Muchos, ¿eh? Pues eran más bonitos que ahora. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo tenían que hacer? De distintos colores. Pues le ponías por arriba un parche cuadrado... Hombre, sí. Si era oscuro y había una cosa que ha... Era parecido, sí. Pero si no le ponías otro color parecido. Y si no, otro que fuese un poco... Íbamos todos modernos como andan ahora. Pero bueno... Y ahora andan con ellos rotos, ¿ves? Y ahora lo hacen porque quieren. Pero antes era porque no había. Íbamos al monte. Se rompía. Venían para casa, pues sale un remendo. Por el otro lado, en el culo sobre todo, alan las nalgas ahí. Otros remiendos. Madre bendita, las pintadas que yo he dado... ¿Qué partes tenía la casa? ¿Me puede decir? Las partes de la casa. Pues tenía una cociña que era prácticamente cociña y sala. Algo así no tenía. Un cuarto... Y en el balcón... La encalefacción de los cerdos son las cabras. ¿Y cómo se llamaba en el sitio? El curral. El curral. El curral. El curral. O las cuadras. Y... El curral. Y... Y en las barandas, en el balcón era donde estaban los lavabos, que se había un depósito donde estaba la pavancana. Y cuando éramos las familias grandes, pues dormíamos la mitad de ellos en el desván. Y cuando venía el invierno la nevada, pues caía entre las losas farraspas y nos caía en la cara. Algunos. Bueno... No sé, sí. ¿Qué cosa se ponía en la mesa? Para comer. Antes de comer? Como... Bueno, aquí... No, antes de comer... De comer se comía bien. No, pero ¿qué objetos? ¿Qué cosas? Ay, malgas. Para comer el caldo era más malgas. Lo que pasa es que comíamos casi todos en la misma fuente, ¿entiendes? Había de esas fontes de barro. ¿Entiendes? Normalmente al principio se comía casi todos en la misma fuente. Exacto. Y claro... Y como éramos cinco o seis en casa, la madre cuando empezaba a comer muchas veces se quedaba sin comer. Mi madre muchas veces se quedaba sin comer. Porque cuando éramos cuatro, más mi padre cinco, trabajando como demonios en los pinos de queso, llegaba... Ponía la cazuela allí y empezábamos a comer... No, era la cazuela, después a comer el caldo cada uno en una malga. Sí, claro. Un caldo sí, pero... ¿Cómo se llamaba esto en dialecto? La cabeza. 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 Los huesos. Los huesos. Los huesos. Los huesos. Huesos. Aquí en España hay huesos. Los huesos. Eh... Y esta parte que tapa... De piel. Y la piel. ¿Pestañas o cejas? Cejas son esas... No, no. No, no, no. No sé eso, no sé. Ah, él dice el par. Él es. No tenía dialecto aquí. No había. Y dentro el... El puntito dentro del ojo. La menina. Llamamos la menina. Y en la boca... ¿La boca tenemos? ¿Para masticar? Los fociños. Los dientes. Los dientes. Los dientes. Los labios y los fociños. ¿Y en dialecto cómo se decía esto? Amau. Amau. ¿Y en plural? Asmao. 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 No, no sé en Portugal. ¿Había nombre? ¿Qué nombre tenían los dedos? Aquí, en dialecto. Bueno, eso era... Creo que... Meñica, anular... Ahí desde el pulgar. Eso no enseñaron la escuela ya. No. No enseñaron la escuela, no. Los deos. Los deos. Los deos. Amau teo cinco deos. Y cuando una mujer estaba embarazada, estaba con un bebé... Estaba preñada. Estaba preñada. Estaba preñada. ¿Recuerda el nombre que recibían los miembros de la familia? En dialecto. Los abos. Es decir, masculino y femenino, ¿cómo era? Los abos. Los abos, los parentes. Los abos, los tíos. Los primos. Los tíos. Los primos. Los primos. Y los más próximos. Los padres. Los hermanos. Los hermanos. Sí, los hermanos. Los hermanos. Y masculino y femenino, ¿cómo era? El hermano y el hermano. Y hermano. Y hermano. Abos y los abos. Sí. Eran los abos. Y el bisabuelo. Y el bisabuelo. Cuando dos casaban, cuando dos casaban, tenían normalmente... Un fío. Un fío. O una fía. Eso, eso, eso es lo que... Y cuando nos casaban, tenían normalmente... Nos casamos. Los padres de nuestra pareja son... Os suogros. Os suogros. Os suogros. Y os consuegros. Y nosotros somos... Os suogros. Y nosotros en relación a ellos... Os senros. Os senros. Y en dialecto también. Os senros. Os suogros. Os suogros. Vale. Y para terminar, quería... Entre las manos, cuñaos. Cuñaos. Para terminar, creo que me digan, ¿cómo era, antigamente? Eh... As partes do día? Mañá. De por mañá? Tarde. Al medio día. A tarde y a noite. A tarde y a noite. Y a noite. Y a noite. Y qué comidas... Qué comidas facían cada una de esas partes? Ay, al almuerzo era de por a mañá. Y después la comida a medio día. A merenda. Y a fe a noite. El desayuno no porque no había. Era morto. Amorzábamos. Mira, el desayuno era una torrada de pan. Un taraco. Un taraco. Un taraco. Un taraco. Un taraco. Un taraco.